China relega a los Estados Unidos a un rol secundario en Latinoamérica. La fuerte competencia entre las superpotencias por el liderazgo global ya tiene un claro ganador en la región latinoamericana, con el desplazamiento de la influencia estadounidense por la China. Y es que la creciente indiferencia de la Casa Blanca con su pretendido patio trasero ha estado siendo aprovechada por la República Popular China, que se ha convertido en el principal socio comercial de cuatro de los más grandes países de Latinoamérica, marginando a los Estados Unidos a un distante segundo lugar. ¿Cuáles son estos cuatro países? ¿Qué perspectivas se avizoran para la región en el contexto de la rivalidad chino-estadounidense? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La proactividad de China derrota a un Estados Unidos cada vez más apático en América Latina. El avance arrollador de la superpotencia asiática está logrando posicionar a su economía como el principal socio comercial de todos los países latinoamericanos, con la sola excepción de México. A través de una bien pensada política exterior que combina la diplomacia con una generosa provisión de cuantiosos recursos económicos, que contempla iniciativas tan exitosas como la de la franja y la ruta, China se está consolidando como el aliado principal de la región. La revista estadounidense American Conservative publicó la semana pasada un artículo muy revelador de cómo las mentalidades de la derecha de ese país observan con preocupación el desplazamiento de su país a un papel de jugador menor en la escena latinoamericana. Bajo el título ¿Cómo China robó a América Latina? La publicación afirma que China, a diferencia del gobierno de Biden, está haciendo inversiones tangibles en el patio trasero de los Estados Unidos. Aseveraciones que exponen el modo de ver el asunto que tiene el conservadurismo. La revista asegura que la indiferencia de Estados Unidos hacia América Latina ha creado un vacío que ha sido llenado por la inversión china, pues mientras la Casa Blanca se concentraba en guerras a miles de kilómetros de sus costas, China extendió su influencia por toda la región. La American Conservative destaca que ahora China se ha convertido en líder en Latinoamérica, habiendo superado a Estados Unidos en el intercambio comercial con Argentina, Brasil, Perú y Chile, las cuatro mayores economías de Sudamérica, invirtiendo en su infraestructura e industria. Según la fuente, las empresas chinas invirtieron 21 mil millones de dólares en el año 2017 en Brasil, incluidas plantas de energía, un distribuidor de electricidad y puertos, mientras los gobernadores de todos los partidos visitan regularmente China para atraer más inversiones. Por otra parte, las empresas chinas están repotenciando el sistema ferroviario del noroeste argentino, al mismo tiempo que una empresa china construyó uno de los proyectos de energía solar más grandes de la región en Jujuy, en la región noroeste de Argentina. En tanto, las empresas chinas también explotan las vastas minas de litio del país sureño, mientras que a lo largo del año 2022, las empresas chinas han estado invirtiendo unos 22 mil millones de dólares en diversos proyectos industriales y de infraestructura en Argentina. En el área financiera, los préstamos chinos a América Latina superan los 10 mil millones de dólares cada año. En el tema de la agricultura, las compras masivas de China de productos como soya, carne de cerdo y minerales ya han convertido a China en el mayor socio comercial de Sudamérica. La publicación de la revista American Conservative señala que las empresas chinas ofrecen el crédito y la infraestructura barata que los Estados Unidos no parecen estar preparados para proporcionar, entre ellas los metros, puertos, ferrocarriles, represas e incluso redes 5G. Por otra parte, el plan de acción conjunto entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, entre los años 2022 y 2024, llama a una mayor cooperación política y de seguridad entre América Latina y China, así como en ciencia y tecnología de la información. La publicación asegura que el Departamento de Estado estadounidense carece de una política exterior específica para Latinoamérica, un obstáculo que le ha llevado a perder una serie de aliados clave que podrían ayudarle a aliviar sus problemas internos. La ventaja de la potencia asiática sobre los estadounidenses, en lo poco que va ante la gestión del presidente Joe Biden, se ha agrandado mientras que el ritmo de su crecimiento se ha acelerado, remarcando la derrota de Washington en casi toda la región latinoamericana. La agencia de noticias británica Reuters se hizo eco de la situación, al afirmar que China ha ampliado la brecha con su rival norteamericano en términos comerciales en América Latina desde que el mandatario demócrata asumió el cargo el año pasado. De acuerdo con la investigación periodística que cita datos comerciales de la Organización de Naciones Unidas de los años 2015 a 2021, las cifras constatan que con la única excepción de México, China amplió brecha comercial durante el año anterior. Los países más grandes y poblados de la región, asentados en Sudamérica, lideran la tendencia que se repite en todos los estados de ese subcontinente, dejando claro cuánto espacio ha cedido la economía estadounidense a la gran potencia asiática. La norma solo es rota por México, en razón del Tratado de Libre Comercio que mantiene con su vecino del norte. Un acuerdo que, si bien es cierto, criticado por muchos sectores sociales aztecas, consolidó a ese país como el mayor socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Ambos países han construido su robusto nexo comercial desde los años 90, cuando entró en vigencia el acuerdo que derribó los aranceles y que, si bien ha tenido un elevado costo social del lado mexicano, alcanza unos montos que opacan al resto de la región. La cifra de los flujos comerciales de México con los Estados Unidos ascendió en el año 2021 a 607 mil millones, mientras que en 2015 fue de 496 mil millones. En tanto, el comercio mexicano con China fue de 110 mil millones, frente a los 75 mil millones de seis años atrás. El panorama cambia radicalmente al excluir a México de las cifras totales de importaciones y exportaciones entre América Latina y China, las cuales alcanzaron los 247 mil millones de dólares en el año 2021, de acuerdo con los últimos datos disponibles. El número ensombrece a los 174 mil millones que alcanzó el intercambio comercial estadounidense con el resto de Latinoamérica en 2021, una distancia que la administración del presidente Biden ha tratado de recortar, obteniendo resultados que han empeorado el problema. Y es que el desbalance comercial favorable a Pekín, en detrimento de Washington, que encendió por primera vez las alarmas de Washington en la gestión de Donald Trump, no ha parado de crecer desde que Joe Biden asumió el cargo hace año y medio. El empeoramiento de esta situación deja en claro cuán vacías eran las promesas del presidente demócrata de restaurar el papel de Washington como líder mundial y de reasumir un rol protagónico en América Latina, un propósito que quedó demostrado ya no será posible, sin importar las promesas de la Casa Blanca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande